saludos mi querido serio amigo cómo está usted cómo amanece nosotros en esta oscuridad de los ángeles en california mira qué noticias no tienes de esta semana ayer bueno publiqué algo en mi resumen que hago diario para tiktok bueno lo que fue el nuevo vídeo antes que tú empiezas a hablar que valioso que tiene 55 mil cosas que decir pero para acortar el tiempo hoy el nuevo vídeo de sakira que dicen algunos que tiene que ver con lo que ha vivido la vida con la reciente separación de la canción se llama monotonía que canta con victor con victorio decidió osuna con osuna y que por cierto el vídeo es un poquito raro pero bueno cosas de los creativos pero más allá de eso la canción el nuevo el nuevo tema de sakira dice que está dirigido a pique tú que dices no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía oye hoy eso puede pegar eso puede pegar estaba segura que eso pasaría y que te ibas a escapar con chía y así fue y se escapó el hombre si el hombre a sakira así es así es bueno pero yo te digo le funcionó por lo menos a nivel de marketing pero ella siempre le funciona a nivel de marketing y yo fíjate que la canción anterior el lanzamiento anterior también fue para decirle a pique te luciste te felicito y ahora explicó que era por culpa de la monotonía ahora quien tendrá la culpa de la monotonía en esa relación bueno la pareja hermano y eso si realmente hubo monotonía de eso está ahí cada quien tiene responsabilidad pienso yo eso es así tanto en el público dice la gente que está muy activos allí bueno ahí están diciendo que el que volvió con y que quiere volver con el de la rúa bueno hay comentarios y dicen de todo yo no no sé tampoco sé no 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 estamos tan cerca de shakira como me gustaría estar un poco más cerca de shakira para no pero sólo para para que me contara para que me contara de cuáles son sus planes pero mira buena canción buen vídeo buena campaña como siempre shakira de nuevo haciéndolo lográndolo aparece por todas partes en todos los titulares en las redes sociales apoyándola todas las pantallas muy inteligente shakira y bueno le auguró un largo éxito a ese tema se va a convertir en otro de sus clásicos seguro y seguro seguro me preocupó un poco piqué porque spotify que es patrocinante oficial de su equipo acaba de mostrar el logo del cantante drake como bueno parte de su estrategia de mercadeo ahora spotify no solamente va a tener el logo de spotify sino cuando ellas hacen una inversión de patrocinio van a comenzar a promocionar las marcas y parece que la próxima es shakira entonces imagínate a piqué que no lo dejan jugar porque cada vez que toca el balón le gritan desde desde las bancas ya desde la o desde desde las barras pues desde le grita a la gente el público shakira shakira imagínate la hora con el logo shakira aquí en el uniforme de su equipo bueno piqué tú te lo buscaste bueno víctor que 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 otra cosa nos tiene hoy ayer me llamó mucho la atención el vídeo que publicaste de más pero bien el ex protagonista de the friends oye no sabía que este este pana hoy él vivió con tanto con tantos problemas a raíz de las drogas yo sabía que había tenido bastante problemas a raíz de las drogas ya habíamos él ha confesado que olvidó muchas de las temporadas de friends o sea tiene unas lagunas mentales tan grandes que casi no recuerda de su éxito en friends imagínate sea como si hubiera olvidado toda esa época tan exitosa que vivió estuvo bueno conectado con las drogas opioides entre ese montón de drogas alcohol depresión luchando contra la depresión contó una vez que ahora cuando cuando hicieron el reencuentro contó que en algún momento estaba en un hotel compró un tele un televisor mucho más grande que el que tenía el hotel allí como de 50 estos televisores bien tipo teatro bien grande y se metió allí pasó semanas encerrado en ese hotel porque no quería que la gente lo viera porque acuérdate que tuvo muchos cambios de peso por la enfermedad y por las drogas y cuando empezó a engordar y a ponerse como está que se veía como hinchado no quería que nadie lo viera porque la gente se burlaba de él le decía que qué le había pasado entonces estaba en medio de la depresión yo pienso que en ese libro seguramente explique otras cosas el libro se lanza en noviembre yo pienso que quizá con todo lo que pasó pudo haber estado al borde del suicidio matthew perry todo lo contrario de lo que podríamos suponer en una estrella de este tipo matt leblanc jennifer anison bueno todas estas estrellas de friends fueron fueron increíblemente exitosas en algún momento eran las estrellas más famosas los comediantes más famosos del planeta tierra en la buena época de friends y bueno éste estaba lidiando con eso estuvo cinco meses en el hospital dos semanas en coma porque el colon le estalló por el consumo de opioides y los médicos le dijeron a su familia bueno matthew tiene dos por ciento de posibilidades de sobrevivir todos por ciento imagínate se estaba muerto prácticamente así que eso es parte de algo algo bonito que destacar y es que comenta que sus compañeros de friends le dieron un apoyo importante no sé si que fueron muy pacientes y bueno imagínate un tipo que está cinco meses en el hospital y fue en medio de las de las temporadas de las últimas temporadas de friends esto pero acuérdate que durante todo el éxito de friends él consumía drogas grababa drogado y borracho muchas veces y bueno lidiar con una persona un ser humano en esas condiciones es sumamente complejo y más cuando comienzas a convertirte sus compañeros comienzan a convertirte convertirse en súper celebridades sabes todos tienen esa expectativa de bueno mi carrera mis películas en el caso de jenny ferrán esto es mi matrimonio con brad pitt etcétera y los demás también viviendo david swimmer obras y películas y tratando de saber sacarle todo el provecho aquello y más super metido de cabeza en las drogas bueno es lo que hemos hablado siempre víctor este tema de los de las estrellas que bueno lamentablemente terminan colapsadas por la misma fama si los llevan a tomar decisiones que uno nunca se imagina que pueden tomar decisiones insospechadas insospechadas por nosotros porque la verdad es que nunca se nos hubiera ocurrido yo estoy ansioso por leer ese libro a ver qué otros detalles tiene que se nos hubiera ocurrido que más super y estaba pasando por esa pesadilla diaria anual en medio de todo ese éxito o sea es realmente conmovedor enterarse de todo eso y además ver el cambio físico en este tipo que tenía todas las oportunidades de convertirse en una súper sabes en un súper talento bien y es dirigido bien explotar y efectivamente víctor si lamentablemente todo esto no lo hizo brillar más allá de lo que brilló con friends porque si quizás todos tenían la oportunidad de seguir carreras brillantes quizás uno más que otros pero bueno no todos tuvieron el como quien dice el chance yo creo que jennifer quizás es la que más se ha destacado después de friends algo más blanco pero y quizás david swimmer creo que hizo algo más pero matthew a lisa cudro la he visto una que otra actuación secundaria a corny más nunca la he visto a ella sí que más nunca la he visto no sé qué pasa con ella pero a mí me encantaba mónica 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 iconicos este yo creo que las operaciones que se hizo porque le cambiaron el rostro y eso al final es que mónica es incluso más hermosa que ella referencia es ir era en ese momento era más bonita o tan bonita hermosa como jennifer aniston para entrar en polémicas pero pero fíjate lo que está comentando para muchos de ellos fue casi imposible lograr el éxito más allá de friends de hecho mad le blanco ha tenido varias series participó hasta en perdidos en el espacio y ahí tiene una serie en este momento en netflix que aunque va por su cuarta temporada una serie donde hace de papá no ha podido pero 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 se ha mantenido allí pues constante presente hace ha tenido algunas otras nominaciones a premios como emmy por otros papeles espero se ha mantenido allí pues digámoslo así pero hay algunos que bueno como el caso de corny más nunca pues la vimos no desapareció entre comillas porque ahí sabemos que está pero no 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 continúa presente friends lovers and the big terrible thing así se llama esta biografía las memorias de chandler wing o más y perry chandler chandler wing como todos lo conocimos o más y perry que es el nombre de este actor que prácticamente perdió su vida por las drogas el personaje de chandler lo máximo víctor bueno es que yo disfruto mucho pero yo veo un capítulo de friends hoy es como si nunca o sea es lo más así es jennifer también es súper súper fan y bueno fue una serie creada por una señora un par de personas marta kaufmann era una de ellas excelentes escritores maravillosos productores y lograron convertir a friends en un en un icono en una una leyenda de la televisión la leyenda bastante contemporánea de la televisión y eso es dificilísimo también porque entre tantas series tantos programas lograr que el tuyo se convierta en el chavo del 8 en friends es algo sumamente complejo que las generaciones venideras se conecten con esos conceptos es difícil y si lo lograron lo lograron hay millones de fanáticos en el mundo que extrañan la serie la ven cada semana bueno coste hbo costó pagó millones de dólares para tenerla en su plataforma que no la tuviera más net visto o sea que que puede hacer que una una serie o si una serie pues se mantenga tanto en el tiempo que comentaban y tú también hablabas de él del chavo por ejemplo efectivamente yo veo el chavo hoy me río y eso pasa a otras generaciones seguro que un niñito de 8 años ve el chavo y se ríe o la disfruta igual pasará con los jóvenes de hoy que quizás ven friends y lo disfrutan como lo disfrutó uno y todavía uno lo disfruta que 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 ingrediente pueden tener estas series que no sé me pregunto para que perduren en el tiempo si es difícil expresar cuál es la fórmula del éxito y una vez estaba entrevistando a steven spieler y le pregunté si si él sí sentía que tenía una fórmula y decía que no que bueno si tuviera la fórmula del éxito de escribir un libro y ganaría mucho dinero por eso hay algunas películas mías que han sido muy buenas y ya o sea que el público ha aceptado y otras películas que no ha sido tan exitosa entonces si eso depende de muchísimos factores por ejemplo en el caso del chavo y friends personajes súper bien escritos la suerte de la distribución que han tenido y bueno como decía steven spieler spieler en esa en esa entrevista el público es el que decide a cuál serie le da ese sitial entonces es mucho más complejo porque se le va de las manos a los productores se le va de las manos a todo el mundo quedas allí como la lotería sabe que ha dependiendo de que el público diga cuál es la película que que trascenderá cuál es la estrella que trascenderá nosotros hace dos semanas hablamos de una marilyn monroe sabes que entre tanta dama entre tanta mujer no no nada más es verdad que la semana pasada teníamos la deuda de hablar de de hablar de la película de marilyn y entre tanta mujer que ha existido frente a la pastaya porque es marilyn monroe y porque no fue su compañera de los hombres las prefieren rubias por ejemplo que ganó 150 mil dólares por ese papel mientras a ella le pagaron solamente 15 mil porque ella es el icono y no es creo que se llama jane rosa jane rosa porque no son otras estrellas sino por ejemplo marilyn entonces bueno depende de muchos factores y también depende de la buena fortuna de la suerte del sex appeal de sabes por ejemplo ese casting de friends wow yo creo que es no lo puedes repetir el casting del chavo del 8 no lo puedes repetir no lo puedes repetir tiene toda la razón mira vamos a hablar de marilyn por favor que en verdad que no no lo discutimos la semana pasada porque yo estaba en el proceso de demodarse víctor yo vi la película o sea quien habla primero tú o yo habla tú porque yo te voy a hacer una recomendación aparte de la película que ya la ha visto muchísimos muchísimos de nuestros seguidores quiero 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 que combinen esa película con algo más así que cuenta mi apreciación de la película no me gustó nada 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 o sea es una una es mi apreciación cada quien tendrá la suya es una visión muy negativa de marlín yo de eso decía pero será que marlín no hizo nada bueno o sea marlín hizo también tuvo momentos para brillar y allí el autor el director obvió cualquier cosa buena de marlin solamente le vi lo negativo todas todas sus digamos todas sus depresiones toda la parte oscura de de la vida de marlin no sé de verdad que no me gustó hubo escenas que no me aburrieron ok buen trabajo de fotografía maravilloso esta chica ana de armas me gustó su actuación pero también me desesperaba yo no sé no sé hermano no sé no sé de verdad no me mató la actuación tampoco de arma de armas que soy sincero no me mató dije bueno si está bien la caracterizó bien pero no 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 la recomiendo ok bueno ya ustedes saben cuál es mi opinión con respecto a las películas por ejemplo a mí me encantó y eso es lo bonito del cine lo bonito de los libros la lectura lo que estamos hablando de la serie hay gente que odia friends a nosotros nos encanta entonces hay gente que odia el zorro a mí fue mi serie favorita de todos los tiempos y ahora está en disney plus y los chamos están conectando con una serie de los 70 o antes de los 60 entonces o perdidos en el espacio que es también bueno fue una serie con un éxito moderado en en netflix a pesar de ser muy buena pero en su momento esa serie que fue casi los entre 50 y 60 fue increíble perdidos en el espacio y yo creo que la vuelvo a ver y me vuelvo a conectar entonces es maravilloso y si vamos con el gusto entre gusto y colores no han escrito los autores y fíjense por respecto a andrew dominic y lo que quiso hacer con con esta película ustedes tienen que ver para que comparen por ejemplo su opinión de serio bien interesante acerca de la vida de marilyn la mujer que se movió por estas calles participó en muchos de los estrenos cinematográficos en los que fue la estrella y luego cuando hizo su su compañía productora marilyn monroe productions también estrenó en el teatro chino y esa fue una de las partes más exitosas de su vida y de las que reclama sergio porque no hacemos una película exitosa de marilyn monroe de repente la película que está por venir las cosas positivas acerca de esta vida el problema en una vida como marilyn monroe es que ya vivía en una tragedia pero la tragedia entonces andrew dominic lo que quiso hacer sergio para responder un poco y volverte a escuchar si ustedes compara ustedes quiero que por favor vean tú has visto el misterio de marilyn monroe las cintas no escuchadas bueno bueno fíjense la primera es un documental es un documental pero hoy en la película claro entonces mira lo que pasa cuando ustedes vean ese documental el misterio de marilyn monroe las cintas no escuchadas verdad van a enterarse de los detalles que andrew dominic magnifico en la película claro lo que pasa es que si ustedes no conocen esos detalles y el documental nos ayuda muchísimo y fue estrenado prácticamente a la par de la película cuando ustedes conocen esos detalles que dicen ahora entiendo porque este tipo jugó tanto con el trío por ejemplo sin hacer spoiler durante toda la película una súper parte de la película marilyn morro tiene una relación con dos actores cierto pero en este tipo lo que está insinuando andrew dominic lo que está insinuando es el trío entre entre jfk john finn gerald kennedy robert kennedy y marilyn monroe no es entre los dos actores a quienes se está refiriendo en realidad lo que está es colocando en pantalla que ella vivió por un tiempo muy prolongado y la llevó a la muerte esa relación entre estos dos personajes públicos importantísimos nada más y nada menos que el fiscal general de la república y el candidato a presidente y luego presidente de los eeuu norteamérica y después como en el tiempo y lo van a ver en el documental ellos tratan de separarse de ella y ahí es donde viene el misterio el fbi cómo cambia la versión de la señora que trabaja con ella acerca de la hora de la muerte el psicólogo de marilyn monroe o el psiquiatra al que ella acudía al que ella acudía diariamente diariamente iba al psiquiatra marilyn monroe o sea tenía ella tenía una lucha interna muy grave con su pasado porque porque marilyn monroe fue una mujer muy diferente a ti muy diferente a mí a las personas que están escribiendo no siempre tratada como una como una huérfana no 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 claro como un sex symbol pero siempre fue tratada como una huérfana pequeña hasta adolescente fíjate que se casa por primera vez a los 16 años para tratar de salir de las casas de acogida de las casas de los orfanatos descubriendo un orfanato desde los 6 años creo que entre los 4 y los 6 fue la primera vez un orfanato hasta los 16 estuvo en diferentes casas de que la recogió la vecina a ver la mamá la quería la iba a asesinar la mamá trató de asesinarla 3 veces esa fue su vida y la comprendo perfectamente pero insisto cuando tú presentas una historia en el cine creo yo cuando tú presentas una historia claro está bien muestra ese lado negativo que es verdad de verdad que yo me sentí y dije wow todo lo que vivió marlin no fue fácil pero pana su vida no fue todo negativo es que tú ves la película y dices o sea hay algo positivo en la vida de marlin bueno ve el documental no hay nada ve el documental cuando ella se casa la primera vez la película yo dije no no puede ser marlin oye también y dos momentos agradables en su vida pero es que ni uno se muestra bueno fíjate cuando ella se casa lo que pasa es lo siguiente la gente siente la gente tiende a román la palabra será romántico bueno hacer hacer ver el lado romántico cuando ella se casa con el ex veibolista de los yaquis de nueva york jody mayo jody mayo la gente escribe en las redes sociales y dice jody mayo la amaba mucho siempre le llevaba flores a su tumba y él adoraba jody mayo no le importó que se casara luego con el escritor guionista uno de los guionistas más importantes de hollywood él hasta el final estuvo el nombre de ella enamorado ajá y porque no le cuenta porque no recuerdan la parte de la que yo di mayo desde el principio la cayó a gol y la golpeaba y la volví a golpear y le ponía el ojo morado en el documental entrevista a la maquilladora que la una de las maquilladoras tomar el morro tuvo miles de maquilladoras durante todo su periodo la maquilladora decía bueno en ese momento en el que yo estaba en un hotel jody mayo la golpeó al otro día tengo esa semana tenía filmación un poco de maquillaje y listo dice la señora pero la señora estaba contando y el documental acerca de lo triste que fue esa relación con jody mayo y lo acosada que se sentía marily morro con este tipo que era un súper celoso cuando la aquella escena en la que a ella se le sube la falda porque el metro pasa por debajo y se le sube la falda a marily morro que es algo que vemos en afiches en fotografías y tal lo que no vemos el ojo morado de marily morro cuando llegó a la casa porque este tipo la golpeó de nuevo entonces y ese fue el segundo matrimonio en el tercer matrimonio cuando se casa con germán miller hay hay papeles escrito por artur miller perdón cuando se casa con artur miller este que era el guionista más importante de hollywood en el momento como ustedes saben un escritor y tal hay escritos donde dice artur miller pensé que me había casado con una mujer seria pero me casé con una mujer peor que mi ex esposa me he casado con una prostituta eso lo dice artur miller que hace andrew dominic andrew dominic tomó toda esta información y la llevó a la pantalla a su estilo yo no estoy diciendo que la película tiene que tú tienes que retractar de lo que acaba de decir no hay gente que no se va a conectar con la película y gente que sí pero cuando uno tiene toda esta información del documental por eso se lo recomiendo entonces uno entiende más andrew dominic dice lo que hizo fue magnificar es verdad lo negativo pero es que fue una tragedia la vida de esta tipa en realidad fue una tragedia sería como que estuviéramos hablando de bueno de alguien que dentro de todo su triunfo siempre está sufriendo eso fue lo que trató de mostrar es decir alguien lo comprendo si alguien podría decir ser yo pero con chale acostarte con con los el fiscal general de la república y el hermano y pasarte la en la casa de la hermana de ellos en malibú aquí en california que era la casa de juegos de de los kennedy verdad con marily donde la trataban ella era la ella era el juguetico de ellos pues a persona debe haber sido muy divertido si es verdad si lo ves así esas noches de sexo pudieron haber sido muy divertidas pero si lo ves en el tiempo dice este tipo lo que fue una incomprendida su vida fue una desgracia cada marido la llamada prostituta le pegaba al final es la intención es mostrarte todas las razones por las cuales ella se quita la vida termina en donde aunque también aunque también al final te dejan como un incógnita de si realmente si fue ella misma quien se quita la vida o qué pasó porque como estaba el FBI por allí todo esto o sea también te deja esa duda bueno en el documental van a ver que ella era comunista y en esa época estaba a eeuu en medio de la guerra fría robert kennedy estaba en la ciudad en ese momento la señora que cuida a marily monroe dice que a las tres de la mañana la oficina estaba o sea la que trabaja en su casa decía que la luz estaba encendida a las 23 de la madrugada y luego hay un cambio de versión de parte de el psiquiatra de parte de la señora que trabaja con ella y de hecho en el documental entrevista a la esposa a la hija y al hijo del psiquiatra y dan información súper importantísima y además le muestra a este es una directora la que hace el documental pero es un periodista el que hace toda esta investigación un periodista creo que es irlandés le muestran una gran cantidad de cintas de la bueno primero él tiene un montón de cintas de entrevistas tiene más de 500 cintas de entrevistas que hizo amigos de marily a agentes muy importantes que trabajaron con ella a gente donde hablan de agentes el agente más importante que trabajó con marilyn que se acostó con ella que dejó a la esposa por marilyn o sea da mucho detalle y da mucho detalle acerca de lo que marilyn le confesaba a su psicólogo entonces bueno es súper interesante la vida de marilyn monroe y todo lo que le pasó y como estábamos hablando hace un momento y sergio decía siempre siempre volvemos a lo mismo estos seres humanos que se convierten en súper estrellas wow al final son esos seres humanos gente que sufre que siempre arrastra sus carencias siempre arrastra sus traumas sus desgracias en el caso de marilyn desde bien pequeña o sea que tu mamá traté de asesinarte tres veces en la película de agua caliente este es definitivamente una desgracia que tu mamá sufra de esquizofrenia a un instituto mental que ya no digas nada más que no es que estamos haciendo la esposa pero es que es que no y fíjense no 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 dimos toda la película solamente hable de la película yo solamente hable del trío y lo demás que he hablado es el documental y yo vi la película y el documental así que tienen que ver la película y el documental y nunca se dejen guiar porque para cerrar para cerrar tú crees que esta película pueda estar presente en los oscars absolutamente sí absolutamente yo creo que esa película está presente en el oscar porque una de las características que tiene la academia es que siempre siempre tiende a no quiero decir van a gloriarse pero sí como auto premiarse entonces esa época de el icono marilyn monroe es lo que construye lo que fabrica la cadena la academia cinematográfica sabe que es una fábrica de íconos y marilyn monroe es uno de los iconos más importantes de la historia o sea sería estúpidísimo que no la nomine o sea que nunca que no la considere para estar dominada y además ana de armas a pesar de que físicamente no se parece la transformación que hace en marilyn y hay mucho bueno yo en algún momento publicé así como en esta transmisión que está serio arriba y aparezco yo en la parte inferior marilyn monroe y ana de armas en cuanto digamos a la fisionomía de ambas si hay diferencias pero no no me gustó me gustó pero de algún momento que me aturbió me explico no sé pienso yo pienso yo pero bueno pero es una muy buena actuación de marilyn monroe y tú ves a elvis en los oscars podría estar porque es otro de los iconos importantísimos y además fue una súper película una súper actuación claro que es tremendo actor y además un tipo bien joven entonces debería estar ahí la película está increíblemente bien escrita súper increíblemente bien actuada o sea elvis es una película que definitivamente tiene que estar compitiendo por el oscar para el blonde o rubia es otra de las películas que tiene que estar en la carrera del oscar obligatorios sea ana de armas yo no sé si va a ganar el oscar pero por lo menos merece una nominación y además ser considerada una de las mejores actrices de nuestra época por ese papel es decir aunque mucha gente opine que no sabe tú entre ellos pero eso no importa eso es parte de la vida eso es como que oye me no pero es que tú opinaste bueno no me pareció tan tan importante su actuación o no me pareció tan me pareció muy buena actuación de verdad en que tú te olvidas de que es la actriz y crees que es marlin pero es que claro llegó un momento no sé si es que de repente dije no lo puedo por la misma por la misma película de pronto dije no ya 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 no puedo con esto el tonito de marilyn no 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 ya ya suficiente pero es parte de la vida parte de la vida es decir que una película gane el oscar no quiere decir que todos vamos a estar de acuerdo con ella o que es el que un actor gane el oscar no quiere decir que todos opinamos que es el mejor actor del mundo es decir ahí hay opiniones de vida siempre y eso es lo si no no tendríamos esta oportunidad de discutirlo sabes sino a los dos opinamos que fue perfecta ah bueno chau sigamos con los próximos ahora vamos con kevin space tú qué opinas hablamos de kevin space o no no vámonos vámonos ya hablaste mucho bueno yo hablé mucho bueno les prometo que la próxima semana esta sección va a durar 15 minutos nada más que aprovecha tus 15 minutos de fama que todavía no voy a permitir para despedirnos señores siempre hemos dicho que kevin space es un sádico siempre hemos dicho que kevin space anda violando gente por ahí siempre hemos dicho que kevin space es lo mismo está en el mismo rango que que harvey weiss es que harvey weiss es que harvey weiss es que como saben está cumpliendo 25 años de condena y se enfrenta a un nuevo juicio de los ángeles en el cual la principal testigo por violación es la esposa del gobernador gaby newson jennifer civil que es actriz fue violada por harvey weiss es y lo va a llevar va a ser uno de los de las testigos de ese juicio en el que él va a estar presente al parecer kevin space y lo teníamos considerado igual pero el jugador de nueva york acaba de decir ayer que es inocente en el caso de la demanda por 40 millones de dólares del otro actor llamado anthony rap quien confesó que cuando tenía 14 o 16 años kevin spacey de 26 estaba en una fiesta en su casa en su estudio de nueva york creo que era manhattan por el lanzamiento de una película se fue todo el mundo se quedó anthony rap kevin spacey lo lanzó en la cama se le tiró encima le metió mano y que sabe que más pero el jurado que tenía que responder es responderse varias preguntas dijo que este señor kevin spacey era inocente porque la principal pregunta que no pudieron responderse era anthony rap tiene pruebas pruebas fehacientes de que kevin spacey abuso de él sí y al no tener pruebas fehacientes video etcétera desgraciadamente que pruebas puede presentar vixo o sea eso hay que preguntárselo al jurado primero fue hace tanto tiempo un sanito en el 86 un hombre le cae encima o sea que pruebas puede presentar no sé digo yo bueno no lo entiendo es lo que decidí le deciden pero bueno no sé no sé ahora tiene más de tiene como 30 demandas pero tiene 12 que están creo que 12 forman parte de diferentes juicios ahora no resta saber qué ocurre en el juicio de gran bretaña si pasa lo mismo allá podría ser considerado culpable en gran bretaña ya que en nueva york fue absuelto absolutamente no ahora es muy importante esa noticia para el mundo del entretenimiento te pregunto y spacey tenía doble vida doble vida o sea no sé yo no recuerdo si kevin spacey bueno a los 26 años no estaba casado kevin spacey no estoy seguro creo que no estaba casado kevin spacey en esa edad a esa edad pero hay muchos actores de hollywood claro hay muchos actores de hollywood hoy día se está casado pero que se tiene doble vida hay muchos actores de hollywood que tienen doble vida hay muchos actores de hollywood que forman parte de este tipo de relaciones en las que están casados con una mujer y vienen teniendo sexo con hombres desde hace mucho rato y ahora desde hace un tiempo para acá que esto sea es considerado o sea que es manejado de otra forma ante las redes ante los medios vamos a decir aceptado estas relaciones que antes eran prohibidas pues sí podríamos considerar que muchísimos muchísimas estas estrellas han tenido doble vida todo el tiempo pero kevin spacey yo lo entrevisté en méxico me dio la mano de una manera extrañísima es decir y su actitud es echa tu cuenta como es pienso que lo voy a demandar es eso dale voy a mandar a kevin bueno me estás diciendo me estás incitando que haga algún comentario no bueno me imagino entonces que ocurrió allí ya ya no kevin spacey no tenemos que esperar a estamos echándolo tenemos que esperar si lo entrevisté si lo entrevisté en méxico lo entrevisté en méxico cuando hizo lex luto pero no fue súper amable pero fue muy amable fue exageradamente amable no tanto como con antonio pero tenemos que esperar el juicio de gran bretaña a ver qué por aquí dicen algo importantísimo es absurdo pedir pruebas de ese tipo de eventos pero también es absurdo que por ejemplo sergio novelli me invita a su casa nueva cuando yo esté allá el 18 y 19 de noviembre ok y luego yo denuncie a sergio novelli por acaso sexual y no tenga ningún tipo de prueba claro o sea es verdad hay que ponerse los dos para eso existe la justicia claro es decir kevin spacey es culpable o inocente lo es lo que parece o es lo que pasó claro entiendo voy a decir dos ejemplos totalmente dos ejemplos eh bill murray esta semana la semana pasada todo el mundo decía bill murray un acosador bill murray suspendieron la filmación de la película que estaba que estaba en la que estaba participando porque se acostó se llevó a la a un se acostó sobre una de sus compañeras y gira davis declaró cuando yo participé en una película con bill murray él me invitó a su suite y me recibió con un masajeador yo no me dejé masajear pero nunca conté que había sucedido eso porque perdería el papel dijo gina davis ajá claro pero entonces que hace gina davis ahí me pregunto yo yo no estoy justificando a bill murray está muy mal es un psico es terrible es perverso y también harvey wensen pero como es posible que gina davis confiese yo estuve en la suite el tipo tenía un masajeador y yo no dije nada no me masajeo dice ella pero yo no dije nada porque iba a perder el papel o sea que fuiste consciente a la suite del hotel de que esa manera ganaba el papel entonces vamos a la película de marilyn monroe mucha gente dice no me gustó que andrew dominic la pintara como una prostituta pero todos ya sabemos no solamente por la película sino también por el documental y por todo lo que hemos no quiero decir estudiado sino revisado de marilyn monroe que el sexo en hollywood siempre ha sido una moneda de cambio por lo tanto anna faris dijo ayer antes de ayer que el director ay no recuerdo ahora mismo el nombre del director a ivan ryman le había dado una nalgada en medio de la película my super ex girlfriend cierto ella lo denunció el tipo ya se murió yo me pregunto anna faris esta muy bien que lo denuncie pero porque el tipo se muere en serio o sea lo dijo en su podcast entonces la gran enseñanza de todo esto para los que tenemos hijas es mi amor tu no haces nada en la suite del hotel con el productor tampoco es decir los tipos son unos sádicos son terribles son asquerosos deben ir a la cárcel deben ir al juicio pero hey tu no haces nada metido ahí tampoco es decir no lo permitas porque si tú entras a la suite del tipo y el tipo tiene masajeador y tu no te va me vas a decir 30 años después que tenía masajeador sabe no dímelo en el momento y vete y cachetealo si quieres golpealo dile eres un abusador págata no lo hace porque se te va no tiene el papel como decía Gina David entonces de que estamos hablando aquí es un abuso de hombres contra mujeres o es un abuso mutuo que hubo allí cuidado quiero que lo digan ustedes nuestros seguidores 2 2 3 3 4